me estoy cocinando este a un arroz nada mas estoy dandole una media dorada no lo voy a dejar muy dorado bueno parece que ya esta ya esta como para poner el agua nada mas lo voy a hacer asi un arrocito para acompañarlo con un rico mole ranchero que me voy a cocinar este lo unico que hice fue una taza de arroz del brown del cafe le eche dos roditas de cebollita y ya tengo mi agua mi agua hervida ahi en la cafetera hervi tres tazas una taza de arroz le puse dos roditas de cebolla le puedes poner este esto ya es al gusto ya sea que le pongas dientitos de ajo o le pongas de polvo yo en esta ocasión le voy a poner de sal de garlic nada mas le voy a poner una una arrociadita poquito eso ya es al gusto este nada mas cebollita como les digo y su ajito en polvo tu puedes usar tambien el de dientitos es al gusto y nada mas eche una tacita una taza de arroz y dos roditas de cebolla y dos roditas de cebolla y un poquito de polvo de ajo en polvo ese es al gusto si quieres ponerle de dientitos y ya le hervi tres tazas de agua ya se la voy a poner es algo nada mas como algo sencillito no le voy a poner jitomate nada mas su tacita de arroz dos roditas de primeramente poquito aceite del que tu uses del que tu uses no importa le eche poquito le poche poquito aceite le eche una taza de arroz dos roditas de cebolla ajo en polvo ahí tu le pones del que tu gustes ya tengo la aqui en la cafetera tengo tres tacitas de agua ya hervida se la voy a poner ya asi asi ahi esta ahi esta ya le puse sus tres sus tres tazitas de agua que hervi lo voy a hacer asi sencillito no le voy a poner jitomate nada mas nada mas lo unico que hice fue ponerle poquito aceite una taza de arroz dos roditas de cebolla la que se guise la que se doren ahi junto con el arrocito este le puse ajo sal de ajo que es esta tu le puedes poner algo de gusto puedes ponerle de dientito no importa cada quien cocina a su manera ah y nada mas lo unico que voy a hacer le voy a poner este nor suiza le voy a poner nor suiza y se la voy a poner ya para que agarre bien el le voy a poner de esta de nor suiza le voy a poner dos cucharaditas ya le puse una no le voy a poner sal nada mas le voy a poner puro nor suiza le voy a agarrar otra cucharita que le voy a poner dos otra osea que le estoy poniendo dos cucharitas sud siampons osea dos cucharitas de nor suiza nada mas le voy a mover un poquito asi me gusta hacerlo sencillito no asi como que ponerle esto y el otro y ya cuando ya este cuando ya este este ya medio cocido o mas bien cocido le voy a poner poquitos granos de maiz esto es lo que le voy a poner pero algo sencillito nada mas poquito poquito aceite le puse la cazuela poquito aceite una taza de arroz dos roditas de cebolla le di una media dorada no lo deje bien dorado dorado le puse ajo en polvo tu le puedes poner este al gusto si gustas ponerle también en dientitos ajo en dientitos y no le voy a poner sal porque ya le puse dos dos teampons osea dos cucharitas de ese tamaño de nor suiza y ahorita nada mas lo voy a tapar voy a esperar que se coza lo voy a cocer a fuego lento como a mitad de fuego ya aun hirviendo agarrando el hervor le voy a bajar a mediano y lo voy a tapar ya cuando este ya casi mas cocido que crudo le voy a poner este granitos de maiz y tambien este voy a cocinar un rico mole ranchero aqui tengo ya los chiles guajillos cociendo puse 14 chiles 14 chiles guajillo muchas personas lo conocen por por nopalero yo lo conozco por guajillo pero tambien es el mismo que otras personas lo conocen por chile nopalero que es el guajillo y aqui tengo tambien ya el pollo ya apenas lo acabo de poner puse muslito muslo de pollo nada mas pudo muslito a veces lo hago de piernitas a veces lo hago de muslo pero ahora en esta ocasión le puse de muslo a cocer o de pechuga depende como tu quieras el arroz ya va a comenzar a hervir ya nomas se comienza a hervir ahorita le tengo en el numero 4 pero ya comenzando a hervir le voy a bajar al numero 3 como en mediano asi que el arroz ya ya esta pues nada mas a que se cose y ponerle sus granitos de maiz poquito no mucho este y pues aqui esta el chile guajillo que es tambien el nopalero como muchas lo conocen y pues el pollito ahi esta tambien apenas lo acabo de poner miren estoy cociendo muslo pues ahorita regreso en un en unos minutos para mostrarles mi arroz como fue que quedo ok